Esperen, tal vez solo puedo hacerlo cuando mi vida corre peligro. Bolín, lánzame una roca gigante encima. Sabes, no creo que sea una buena idea. Si van a lanzarse rocas gigantes, pueden hacerlo afuera. Nadie lanzará rocas gigantes. ¡Allá va el tío, Bumi! ¡Se los dije! Increíble. Eres un maestro aire. Esperen a que se lo diga a mamá. Seguro le va a encantar. Seguro le va a encantar. ¡Suscríbete al canal!